Creo que es un gran club, es un placer estar en un club como este que contribuye con la sociedad, las actividades que viene haciendo con eso de los peluches, entonces es muy bueno para los niños y siempre tratar de apoyar en eso. Sí, es lo más importante que hagamos, sacarle una sonrisa a los niños con un pelucho o un regalo, entonces esperemos que en casa todos nos contribuyan en ayudar al equipo para que el niño siempre esté sonriendo.